Mientras, en Zaragoza, diferentes grupos de Tarazona y la comarca acudieron a la ofrenda de flores de la Virgen del Pilar. Las imágenes corresponden a la actuación de la Escuela Municipal de Jota de Canto y Baile de Tarazona, que junto con la Asociación El Regañón, viajó hasta la capital aragonesa. En total, un grupo con cerca de 70 personas. Estaba previsto que la escuela actuara ante la Virgen a las 3 de la tarde, pero debido al retraso que acumuló la ofrenda, no fue posible realizar la actuación hasta las 5 de la tarde. Después, los turiasonenses siguieron de ronda por las calles de Zaragoza, en medio de un gran ambiente. Bailaron hasta las 9 y media de la noche, hora en la que emprendieron el viaje de regreso a Tarazona. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!